En Venezuela continúan las movilizaciones en apoyo a la revolución bolivariana y al presidente del país, Nicolás Maduro. Este martes, los trabajadores de las telecomunicaciones, los estudiantes revolucionarios tomaron las calles de Caracas para encontrarse con el primer mandatario. El pueblo lo dice y tiene razón, aquí manda a Maduro y la revolución. Un sendero por la paz caminaron los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Cantebé. Seis de sus vehículos fueron quemados en manifestaciones. Pidiendo por la paz, para que la gente se desconecte de odio en los sectores del este de Caracas, porque esto más que todo está sucediendo en el este de Caracas, señores. En el municipio de Libertadores, el oeste de Caracas está perfectamente normal y estamos pidiendo a la oposición, sobre todo, que cese el odio, que cese el odio hacia el pueblo. Marchan para defender los logros de la revolución en telecomunicaciones, como los dos satélites que están en órbita, la elaboración de computadoras para niños, teléfonos, internet gratuito de los infocentros. Tenemos 882 infocentros que cubren el 90% de los municipios del país. Atendemos más de 1.500.000 personas y hemos tenido la oportunidad de tener experiencias satisfactorias en materia de alfabetización de adultos mayores, de personas con discapacidad visual, de todo tipo de cantidad de personas, de niños, de adolescentes. Así que nosotros este proyecto lo defenderemos, como nos lo dejó el comandante Chávez, convencido de que este es el camino, esta es la vía, la vía y la senda de la paz. Una paz que escriben la mayoría que decidió votar por Nicolás Maduro para continuar con el socialismo. Rechazan las manifestaciones violentas de la oposición. Estos momentos aquí hay, se está incendiando el país, mírenlo, de amor, de alegría, de pasión, de amor, puro amor es lo que tenemos en este país. Paz, paz y paz para mi tierra. Hay conflictos, pero eso no se lo soluciona más tanto a la gente, y se lo solucionan ahí diálogo. El diálogo ya está sobre la mesa. Este miércoles será la conferencia nacional por la paz convocada por el presidente Maduro a todos los sectores. El primer punto es el respeto a la constitución. Los trabajadores de Cantebé fueron acompañados al Palacio de Miraflores por estudiantes socialistas. La revolución bolivariana nos regresó la esperanza, la dignidad, la sonrisa y, por supuesto, el amor que tenemos por nuestra patria, por Venezuela, y eso fue revolución. Todos los días dicen, llegó el día. El mandatario venezolano llamó a los líderes de oposición a no permitir más violencia e intolerancia. Las movilizaciones continuarán hasta que cesen por completo los focos de violencia en el país. Magdalena García, Telesur, Caracas, Venezuela.